...porque estuvimos con la actriz Eleonora Wexler, que nos contó cómo vive su experiencia en la obra El toque de un poeta que comparte junto a Lito Cruz y a Susupe Coraro. Bueno, y una de las opciones es la obra que estás haciendo vos con Lito Cruz, con Susupe Coraro. El toque de un poeta, que vamos de jueves a domingos, bueno, hoy miércoles a domingos, en los sábados tenemos dos funciones, y es una propuesta diferente, teatro comercial, estamos haciendo obra de O'Neill, lo interesante que tenemos acá en Buenos Aires es la posibilidad de hacer, de tener todo tipo de teatro. Tenés musical, tenés revista, tenés una obra, un clásico, tenés un espectáculo, un show como el de Bossy, tenés dos pícaros, comedia, tenés Le Prenom, tenés de todo para ver. Entonces la gente tiene la posibilidad de acercarse y de poder ver diferentes opciones, eso es maravilloso. Y en pocos lugares del mundo existe. Y también en el circuito independiente, ¿no? Para el que quiere... Para el circuito off, es maravilloso lo que tenés también en el circuito off, tenés de todo. Entonces realmente tenemos una movida de teatro que es muy fuerte y muy importante. La podés disfrutar de jueves a domingos en el Teatro Apolo.